¡Hola amiguitos y amiguitas! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Sí! ¡Me encantan estos fechos del año! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Hoy vamos a pintar un dibujo guay! ¡Sí! Vamos a pintar un dibujo muy bonito, niños. Aquí lo tengo. Y mirad, nos vienen muchas formas diferentes. Vamos a prenderlas una a una, chicos. Acabo de pintar el cuadrado de color azul. Ahora estoy pintando el triángulo de color verde. Y ahora pinto un corazón de color rojo pasión. También tenemos por aquí un óvalo de color amarillo. Ahora vamos a pintar el rectángulo de color naranja. La siguiente figura que pintaremos es el círculo. Y este es de color rosa. Muy bien. Y la última figura es una estrella, chicos. Y la estoy pintando de color violeta. Me gusta la combinación de estos colores. Una vez que tengamos todas nuestras figuritas pintadas, procederemos a recortarlas. Bien, chicos, ya lo tenemos aquí. Recortamos de una a una y ya solo tenemos que ponerlas encima del dibujo. Si os fijáis, cada una tiene su forma. Y tenemos que coger la forma correspondiente y pegarla, ¿vale, chicos? Pero eso lo haremos después. Antes de nada, tenemos que pintar esta corona tan bonita. Claro, no la podemos dejar así en blanco y negro, chicos. Si no, nos queda muy soso. Mirad qué lazo tan chulo. Yo lo estoy pintando de color rojo. Por supuesto, también tenemos que pintar a Papá Noel. Papá Noel es de color rojo. Así que le voy a pintar todo el gorro de color rojo. A mí me encanta poner estos gorros en Navidad, niños. A vosotros también. Son muy divertidas las vacaciones de Navidad porque tenemos muchos regalos, estamos con la familia, comemos muchos dulces... Se está muy bien. A mí me gusta un montón. Además, le voy a poner unos retoques en la barba, niños, para que se vea que es barba. Y ya podemos pasar a pintar toda la corona. Esta corona la voy a pintar de color verde, como si fuera hierba. Vosotros podéis pintarla del color que queráis. Podéis abrir vuestra imaginación, niños. Pero a mí me gusta más pintarla toda de verde, ¿vale? En próximos vídeos podemos pintarlo del color que queramos. No os preocupéis. Estas coronas son muy bonitas y se pueden poner en casa para decorar. Incluso mucha gente la pone en la puerta de su casa, claro, para timbrar y ver que en esta casa tiene un espíritu navideño. Yo siempre pongo coronas de mi casa. ¿Vosotros también, niños? Podéis dejarme en comentarios si os gusta montar el árbol de Navidad. A mí me encanta. Y decorarlo, ponerle bolitas, luces, estrellas... Es muy divertido. Y sobre todo cuando llega el día de Santa Claus, que nos deja todos los regalos debajo del árbol. ¡Yupi! Para mí es mi día favorito. Pero claro, niños, hay que ser muy buenos durante todo el año. ¿Sabéis eso, verdad? Porque si no, Papá Noel nos puede traer carbón. Y no queremos eso. Muy bien, niños. Una vez que hayamos pintado la corona, vamos a poner las figuras. Mirad, las voy a repasar con un rotulador negro. Y por aquí tenemos el óvalo. ¿Cuál de estas figuras era el óvalo? Muy bien, esta, niños. Con un poquito de pegamento, lo pegamos. ¡Perfecto! Nos encaja a la perfección. ¡Siguiente figura, niños! ¿Esta figura cuál es? Venga, que lo sabéis. Esta de aquí. Muy bien. Esta es la estrella. Es una estrella de cinco puntas. Es muy bonita. Y es de color violeta. ¡Perfecto! Vamos a por la siguiente figura. ¿Qué figura es esta, niño? Muy bien. Esta figura es un círculo. Estamos haciendo una circunferencia muy despacito, para no salirnos por la línea. A ver, ¿cuál es el círculo de estas, niños? Muy bien. Muy bien. Es esta. La de color rosa. Perfecto. Lo encajamos así a la perfección. Ya tenemos la figura hecha, si os fijáis, niños. A ver, próxima figura. La repasamos. Y quiero que me digáis qué figura es esta. El rectángulo. El rectángulo. Muy bien, niños. Este rectángulo es de color naranja. Menuda corona tan chuli, chicos. Está llena de figuritas. Guau, esta figura es muy chula. Es un corazón. Muy bien. A ver, ¿cuál figura encaja en este sitio? Perfecto. Aquí tenemos un corazón rojo. Es muy romántico. En Navidad se respira mucho amor, niños. Perfecto. A ver, ¿cuál es la siguiente figura? Tiene tres palitos. Es un triángulo. Muy bien, niños. Está la figurita de color verde. Y la pegamos en su hueco correspondiente. Y por último, nos queda una figurita de color azul. ¿Cómo se llama esta figura, niños? Tiene cuatro lados. Muy bien. Es un cuadrado. Perfecto. Y tiene todos sus ángulos rectos. Muy bien. Es la última figura. Para esto ya no tenemos dudas. Es esta. Perfecto. Con un poquito de pegamento, lo pegamos en su sitio. Perfecto, niños. Ya tenemos el dibujo terminado. Guau, bien. Cómo me gusta esta corona de figuras. Además de pintarla todo, hemos aprendido la geometría. ¡Qué guay! Como mola, niños, lo voy a colgar en mi habitación. Aquí tenemos todas las figuritas. Pero además, le voy a añadir un toque final. ¿Qué os parece si le escribimos aquí un mensaje? Un mensaje navideño. Vamos a poner aquí, ¡Feliz Navidad! ¡Perfecto! Es un dibujo que lo podemos poner en la puerta de nuestra habitación. ¿Qué os parece, niños? O incluso en la ventana, para que lo vean nuestros invitados. ¡Yupi! ¡Qué guay, chicos! Nos ha quedado súper bonito. Espero que os haya gustado este dibujo navideño. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!